¡Buenas! ¿Qué pasa? Bueno, domingo 29 de marzo Aparte que faltan 7 6 o 7 semanas Según como casi 6 ¿Vale? Para el Monserrat Para lo que en teoría En teoría estoy entrenando Bueno Pues nada Hoy nos tocan 32 Y he salido A las 6 de la tarde Y empezaban, ¿eh? Llevo un kilómetro ¿Vale? Así que Quedan 31 ¡Qué bien! ¡Qué guay! Pues nada Yo luego Continúo Explicando un poquito lo que llevo Pero pesa 3 3.300 3.300 todo En verdad hay control frontal Creo que sí 3.300 Venga, hasta luego Bueno, esta es la tiradería Para calentar Es lo primero que me encuentro Cuando, bueno, yo llevo un kilómetrillo Bueno Para un segundo Las nuevas medias de compresión Son medidas Y nada Son, no son diferentes de una pierna para otra Son iguales Y nada, teóricamente Son de compresión decreciente Es decir, comprimen más Más en tobillo Más en tobillo Y aquí va aflojando un poco Al gemelo, ¿vale? Tóricamente, ahora sí Son de correr No son de relajación Ni relax Ni recuperación Son de correr ¿Vale? Ya os diré Están hechas por No me acuerdo Es por las, creo que es la empresa O algo así Están en Lleida Y bueno Pues nada A ver qué tal van Ya os diré Hoy lo comprobaré seguro Porque puedo comparar exactamente Un camino muy parecido De la semana pasada Que eran 30 kilómetros A esta que son 32 Bueno, varía un poco el camino No he salido del mismo punto Pero bueno Pero vamos Yo creo que lo notaré Si va mejor o peor ¿Vale? Venga Seguimos Bueno Vamos entrando en materia Vamos entrando He cogido Una bajada larga que hay Creo que me compensa Luego tengo una subida Para recuperar la bajada Pero creo que me compensa Un poco Digamos que cogeré Más velocidad Creo que me compensa Otro camino Es un poco más lento Y también tiene subida Es que aquí bajo primero En fin Ya veremos Pues nada Las medias de momento van bien Moverse no se mueven Eso es seguro Pero porque claro Es que apretan Imposible Bueno Yo lo que hice Que ya lo puse en el foro Es dormir un día Un día con ellas Dormí por la noche A ver Digo A ver si por la mañana Me despierto sin piernas Me despierto sin piernas A ver cuál es el efecto Cuando llevan muchas horas Y a ver No Bien Noté un poco de pinchacito El gemelo derecho Un poquitín Como cuando me pincho Una pequeña vena Pero vamos No tenía nada Lo único que noté Al llevarlas muchas horas Por lo menos Como 12 horas Seguidas En reposo Por casa Y durmiendo Así que En principio No creo que por llevarlas Ahora Unas cuantas horas Me pueda hacer nada Después de haber hecho Esa prueba Vale Igual Bueno Materiales Venga Vamos a repasar materiales Ahora que todavía es medio de día Y se ve A ver Llevo La isotónica de siempre Para 30 kilómetros Que me quedé corto la otra vez Que son 650 en el camelback Que es una botella De trail A tope Que cabe en 650 Más o menos Hasta el rebosar Vamos Vale Eso es mi medida Ahí monto toda la pócima Un poco maltogestina Un poco fructosa Un poco de sal de potasio Un poco de bicarbonato Y un poco de De digamos Parte Como tres cuartas partes Un poco menos Tres cuartas partes casi Van de bebida O sea de agua Y una cuarta parte Pues es isotónica Ugrade Que es floja Y por eso la compenso Luego con más cosas Vale Que más llevo Hoy llevo peso extra Cuatro trocitos de pastel energético Más grandes de los normales Vale Que me se hace un poco más Que más Llevo Unos 100 Llevo más que la otra vez Por el tema del muro Por el tema del muro y tal 28-30 kilómetros Que me lo encontraré Ya veremos si Lo saludo Digo hola muro O me saluda él Ya veremos Y Llevo eso Crema de almendras La que ya concentraba Unos 100 Otra vez llevo un poco menos Es un danonino ¿Qué más? Un plátano Que ahí llevo un poco de peso extra Pero igual Lo vamos a echar Pero pesa mucho No me gusta echar plátano Van bien Pero pesa un huevo Más 200 De zumo de naranja 200 mililitros Un vasito Zumo de naranja Con un poquito de bicarbonato Zúcar de caña Pizca de sal de potasio ¿Vale? ¿Sí o de la otra? Sí, de potasio No es de la normal ¿Qué más? Sí Y un mini bocadillo Que es nada A ver si lo grabo Un... Nada Muy chiquitito Con un poquito de tofu Tomate y aceite ¿Vale? Con eso No, la gente Con eso Y un bizcocho Echaremos los 32 ¿Vale? Pues nada Seguimos Bueno, me faltaba Una cosa que se me había olvidado Llevo 200 de agua pura aquí Siempre Por ejemplo La semana pasada Martes que salí Se me acabó el camelback Y va bien porque siempre llevas 200 de agua pura Para diluir geles Con bocadillo Lo que sea Glucosa, gel Lo que sea ¿Vale? Entonces va bien Porque el camelback Te mete el susto Que se me ha acabado Siempre tienes 200 Aquí De reserva ¿Vale? Entonces hoy Lo que llevo De más De la otra vez De los 650 Eso es Tengo una lanja 200 Que con eso Espero compensar 200 Equivalente A 2 kilómetros Más Aquí subida ¿Vale? Listo Ya pronto será la noche En fin Me tocará hoy Una hora y cuarto de noche Más o menos De correr de noche Hay que ver Lo bien que va Esto de correr Para Para quitar el estrés Ahora que iba Con la música relajada Y ojo Lo bien que va Aquí se quitan Todas las tonterías Vas un poco esforzándote Vas a tu rollo La verdad que Muy bien La verdad es que Es una gozada A ver si lo pongo así Un poco Es una gozada Pues nada Estoy adaptándome Un poco el ritmo Para tomármelo Con calma Porque no quiero Que luego Empiezan a entrar calambres Así que Calma A ver Mira Por aquí Por aquí es por donde Otras veces subo Esta de aquí Aquí Hoy he venido por otro camino Un poco más largo No tenía esa subida Tenía otra antes Pero al final subes igual Pero bueno He dado un poco más de rodeo Para sacar algo más de distancia Que hay algo Un poquito más de kilometraje Así cuando vaya llegando A la zona que siempre Me doy la vuelta Que en este caso Antes eran a los quince Hoy serán a los diez y seis Me daré la vuelta Pues a lo mejor No he tenido que correr Tanto Pues nada Que guapo todo Que guapo Que guapa la montaña Que chulo Aunque estamos delante De un puesto de alta tensión Pero Qué gozada todo Sí, sí, sí Bueno Última grabación de día Creo yo Mira Aquello es el tirado Buah Está ahí No se verá Porque además Con el gran angular Todavía se verá más lejos De lo que está Está ahí el recto Buah Está lejísimos Pues nada 9,83 9,830 A 10 kilómetros Me he tomado un pastel energético Pequeño Bueno, pequeño Los que llevo Y sotónica No he tomado nada más Y ahora Quería buscar un momento Para pararme Y cogerme un poco de plátano La mitad o algo así Para quitarme peso Por lo menos De la mochila Por lo menos de la mochila Un poco Porque la llevo un poco a rastras Y Llevamos una hora ocho Una hora ocho La media no sé cómo me saldrá Pero no llega No llega a 10 kilómetros Por hora Vale Vengo de aquí Y nada Ahora ya será de noche Ya poco Si grabo Si le hago alguna farola Como otras veces Con frontal O algo así Pues nada Venga Seguimos Si me coinciden un poquito Los caminos Intentaré hacer algo Más de 32 Pero no lo sé Ah bueno Lo que iba Digo ¿Para qué he grabado? Vale Aunque no me veáis Me oís A ver Las medias Primeros resultados Primeros resultados Llevando Un coche Que para mí Que no sabía Donde conducía Bueno Llevo una hora y media Y Trece kilómetros Falta nada Vale A ver Primeros resultados Después de trece kilómetros A ver Sensaciones Vas un poco Como más cogido Y da un poco A ver No vas tan cómodo Como si no las llevas Si las llevas Como y con Te lo he pensado Digo Como se puede comparar Con un Pantalón de atletismo Llevas un pantalón braguilla de atletismo Que parece que no llevas nada Echas al pie Es perfecto Con las medias estas No es que eches al pie mal Simplemente es que notas El calorcillo De algo que te aprieta ahí Es un poco Va menos suelto Si tú quieres ir libre Medias no Ya lo veo Para ir libre Sensación Súper cómoda No Medias no ¿Vale? Ahora Si que se nota En las subidas Se nota que el gemelo Está un poco más fresco Es raro ¿No? Que dice Bueno va apretado Va apretado Pero cuando tú Le pides demanda Le pides potencia Para subir Sube mejor Eso se nota Yo diría que sí Que claramente Que se nota Diría que sí A ver Ah ¿Por dónde voy yo? Ya no sé si me he liado Bueno ahora bajaré por aquí Me parece Sí Bueno Todos los caminos van a Roma Tengo que salir una carretera Carretera de vigas Carretera de vigas Reels Hasta ahí tengo que salir Bueno pues eso Si le pides demanda El gemelo está más fresco En el momento que le pides Se conserva más tiempo fresco ¿Vale? En bajada Bajando rapidito También se nota Ligeramente también Como que las piernas llevan menos kilómetros Y la sensación exacta sería esa Que era la sensación de llevar menos kilómetros Que es lo que me ponía en En el prospecto de De las medias Realmente ponía eso Un 13% menos De sensación Creo que era un 13% Sensación de cansancio O un 5 Había un 3 y un 5 me parece ¿Vale? Entonces diría que eso Sensación de cansancio Sí Parece que vas un poco mejor Ya digo Comodidad Son un poco más incómodas Que ir sin nada Prefiero ir sin nada Por comodidad Prefiero ir con medias Para aguantar más kilómetros Entonces diría que ahí Se resume todo ¿Vale? Bueno No sé si se ve mucho Bocata De todo No sé si se ve la verdad Se verá poco Y hasta ahí el zumo de naranja Aquí tengo todo el tinglado Todas las cosas ahí repartidas Y ya está Llevo 2 horas 5 minutos 17 kilómetros 300 metros Desnivela ahora No lo veo Bueno ya lo miraré luego Y luego lo digo Pues venga Sigo que Si no Anda el tiempo Jeje Bueno ya sé que no se ve Pero bueno Es lo mismo Llevamos 24 840 Unos 505 Unos 505 Marcaba hace un momento De nivel positivo 560 negativos Nos falta todavía compensar un poco Yo calculo que será Unos 600 positivos La salida Ha sido bastante like Y 307 de tiempo Llevamos Y seguramente No llegaremos a los 32 Lo mismo Tengo una vueltecilla Por algún sitio Para llegar a los 32 Pero nos saldrán 31 Y algo ¿Vale? Bueno Espera Ahora Sin foco Bueno Yo he un poco castigado La verdad A ver Opinión de los dos gemelos Las medias A ver Creo que va algo mejor Creo que va algo mejor No podría confirmar totalmente Pero bueno Algo mejor Un poco más incómodas Que no llevar nada Pero bueno Parece Parece que algo se nota Que me lo va un poquito más entero Desempresión ¿Vale? Bueno Pues nada Creo que saldrán ya un poco más 650 positivos He dado un rodeo para un lado Hacer un kilómetro y pico Se me ha tenido la mala suerte Que algo he tocado Algún momento he tocado la pantalla Que me lo ha parado Como lo tengo que no me vibre Para que a este poco de batería Pues me la había dejado en pause El GPS Pero bueno Creo que habré perdido Como 400 metros solo ¿Vale? Sin contar Vale Pues nada Van 29, 160 Y 3,37 De tiempo ¿Vale? Ya me estoy acercando a casa Cuesta arribilla Por la carretera Y nada Ya queda poco Venga Luego ya Hago el final Bueno pues El desnivel Si salen al final Marca 745 Negativos 700 Menos 705 720 No se cuanto ahora eran positivos Y eso significa Que con lo que me falta Por llegar a casa Saldrán los 745 Negativos Que ahora marca ¿Vale? 750 aproximadamente O sea que al final Ha salido del nivel Bastante bien Contado digo Al menos 700 Y nada 350 No se se ve Yo creo que si 350 de tiempo Y 30 840 Ahora Me queda alrededor De un kilómetro A casa Pero como digo Que 400 No me los ha contado Seguro que 32 200 32 300 He hecho Aunque no acabara Marcándomelo Pero bueno Los he hecho ¿Vale? Y hay que contar 3 minutos más de tiempo Por esos 400 metros Más o menos ¿Vale? Pues venga Corto Se acabó la fiesta ¿Eh? Vaya fiesta Bueno Pues nada 3 300 He llevado O sea Que también hay que contar Que sí Voy lento Pero hostia Que llevo 3 300 Entre Casi 300 Que pesa el monstruo este Con la petaca Con pila gordas 300 Más o menos Que pesa 295 gramos Pesa la cámara Con el palo Y ya digo Un poco de Mochi Un poco de emergencia Un poco de Todo el rollo De este La comida Plátano Bocata Zumo de naranja Al final Todo suma 400 Que pesa la mochila Vacía Totalmente Pero claro Camelback 150 gramos Vacío En fin Todo un poquito Todo pesa Vale Pues venga Hasta otro día Y buenos entrenos Al que haga Vale Venga emp� tinted Acabanda